Hey que tal chicos sean bienvenidos a un tutorial en esta ocasión como me lo habían pedido voy a hacer a Naruto Uzumaki ok chicos y bueno vamos a comenzar con este tutorial tomando lo que sería lana negra y poniendo lo básico que ya saben que son 8 bloques ok 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques, a ver se me hacen bastantes bloques a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si a la derecha chicos van a colocar lo que serían 3 bloques y a la otra derecha van a colocar lo que serían 7 bloques después vamos a cerrar ese con 2 ok así de esta forma ahora vamos a ocupar los tablones de abedul y arriba del negro vamos a colocar lo que serían 3 a la derecha colocamos 2 y a la derecha colocamos otros 3 de lo que serían tablones de abedul ahora lo demás lo vamos a rellenar igual de negro y una vez terminado eso arriba de todo ese negro y de los tablones de abedul van a colocar una base más de negro ok como podemos estar observando va a ser de esta forma y vamos a colocar esto como podemos estar observando ahora lo que vamos a ocupar después de esto va a ser lo que sería el naranja y vamos a subir 9 con ese naranja ok vamos a tomar aquí el naranja que podemos estar observando aquí está y vamos a subir 9 bloques 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de tal manera que combinado todos sean 12 ahora absolutamente todo lo van a estar rellenando de lo que sería este naranja ok bueno ahora mismo estoy grabando lo que sería Minecraft Pocket Edition ya que en Xbox no pude chicos porque pues cuando los videos duran bastante además de que se tardan bastante en subir pues me quitan mucha memoria de espacio como me pasa en Dragon Ball Xenoverse así que es por eso que lo estoy grabando aquí en Minecraft Pocket Edition ok bueno ustedes lo pueden hacer en cualquier consola en todo ya que los bloques que hay aquí en Minecraft Pocket Edition son los mismos que hay en PC y en Xbox ok así que bueno ustedes van a rellenarlo tengo una textura así que bueno de eso no se preocupen se ve igual chicos se ve de hecho mucho mejor así que bueno vamos a colocar esto toda la naranja como podemos estar observando de hecho pues verán que me tardo un poco no puedo hacer tantos cortes debido pues al tiempo que yo tengo así que es por eso que no puedo hacer tantos cortes no se cuando estén viendo este video ya lo estoy grabando algo tarde porque pues pasó algo tuve visita y pues no pude grabar antes así que pues pido unas disculpas pronto estará lo que sería el tutorial en mi página de Facebook he avisado que bueno voy a avisar que bueno más bien he avisado que va a estar dentro de unos pocos minutos ok así que bueno ustedes van a rellenar todo esto de lo que sería naranja y una vez que ustedes se hayan hecho eso vamos a ocupar lo que sería lana gris y lo que sería lana negra ok ahora mismo les voy a explicar para que primero rellenamos todas estas partes como podemos estar observando ok ahora una vez terminado vamos a tomar vean que yo lo estaba haciendo pero bueno vamos a tomar la lana gris claro y van a romper dos de naranja hacia abajo para colocar dos grises igual de este lugar van a romper los dos de abajo para colocar dos grises ahora la primera hilera que está así vamos a romper toda esta parte para colocar lo que sería lana negra ok la vamos a romper como podemos estar observando y vamos a colocar lo que sería lana negra como podemos estar observando ok me voy a bajar aquí la distancia completa así que bueno chicos me voy a quitar todo 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 bueno ahora una vez hecho esto chicos lo que van a tener que hacer es ir a la parte de aquí en esta parte derecha o izquierda como lo quieran decir en este caso la izquierda y lo que vamos a tener que hacer es tomar el negro y a la izquierda del gris van a romper dos para colocar dos lanas negras a la izquierda de esa lana negra van a romper uno para colocar lo que sería una lana blanca y debajo de esa lana blanca van a romper tres bloques hacia abajo para colocar lo que sería lana roja de esta forma ok tomamos la lana roja y vamos a colocar tres ahora una vez ustedes que hayan hecho esto van a tomar lo que sería lana gris claro y abajo de lana gris que está este hacia abajo a la izquierda van a romper uno para colocar un gris ok así lo van a dejar en un momento nos vamos a ir hasta abajo y lo que vamos a tener que hacer es simplemente vamos a romper lo que serían perdón estos dos bloques de abajo y van a colocar dos rojos arriba vamos a romper para colocar otra vez dos rojos y arriba de ese rojo vamos a colocar un rojo a la derecha de ese rojo vamos a romper para colocar un blanco y arriba del blanco vamos a romper para colocar uno rojo a la derecha del rojo van a romper para colocar un blanco y hacia arriba de ese van a colocar un rojo arriba van a romper uno perdón arriba del rojo van a romper para colocar un gris y ahora esta parte que quedó aquí estas partes del lado izquierdo que están aquí las van a romper perdón las van a romper para colocar lo que sería lana gris ok de esta forma Ok, no me gusta tanto grabar así en Micro Pocket Edition estos tutoriales Debido a que pues me da un poco de laja Así que bueno, en el otro lado chicos va a ser exactamente lo mismo Ahorita lo voy a hacer Pero vamos a hacer la parte de acá atrás, ok La primera hilera que está aquí, esta de blanco Van a romper toda esta parte como podemos estar observando Se va a romper toda esa parte de naranja Y van a colocar lo que sería lana blanca Como podemos estar observando, ok Lana blanca, ahora Lo que van a tener que hacer después chicos Va a ser algo bastante sencillo Y es en la esquina de acá, en esta parte de aquí Perdón, ese no Esta parte de aquí, hacia abajo van a romper 3 Para colocar 3 rojos, ok, de esta forma Y ahora abajo del rojo, hacia la derecha Van a romper 2 más, hacia abajo Como podemos estar observando Van a colocar 2 rojos Ahora abajo del rojo, hacia la derecha Vamos a romper 2 hacia abajo Y vamos a colocar 2 rojos A la izquierda vamos a romper para colocar un rojo más Ahora chicos, en este bloque rojo que podemos estar observando Que aquí ya rompí uno naranja Van a ser lo siguiente, ok chicos Vamos arriba de este rojo, hacia la derecha Van a romper 2 hacia la derecha para colocar 2 rojos Ahora a la derecha, hacia abajo Vamos a romper 2 Ok, 2 a la derecha Rompemos otro, para que quede así, ok Igual que en el otro lado, ok Simplemente arriba de este rojo Ok, arriba de... Arriba de este rojo Ah, perdón, estoy rompiendo aquí bloques sin querer Bueno, arriba de este rojo, hacia la derecha Van a romper 2... 2... Ok, van a romper 2 para colocar 2 rojos De tal manera que quede igual que el otro lugar Ok chicos Ahora lo que vamos a hacer Es en este pequeño hila que está aquí de naranja La van a romper toda esa parte Y después lo que van a tener que hacer Es colocar igual la lana roja Y bueno, toda la parte que quedó de naranja La van a romper chicos La van a romper para colocar lo que sería La gris, ok Van a romper toda esta parte de naranja Toda, toda, toda Y van a colocar lo que sería lana gris En todas estas partes que quedan aquí de... De este color Como podemos estar observando Se van a romper y van a colocar este gris Ok chicos Y bueno Vamos a romper estas partes de aquí Ok, vamos a romper chicos Me está dando mucho lag No entiendo por qué Si estoy en un mundo plano Pero bueno Ya después veré, ok Vamos a colocar esto Y estos 3 también Ok, miren que me voltea así la cámara Un poco de lag Está muy malo Pero bueno Debí de haber reiniciado mi tablet Para que grabara un poco mejor Así que bueno Voy a quitar esto Y todo esto se va a reinar Ya saben De lana gris Como les había mencionado Ok Vamos a colocarlo Todo esto Y bueno Ahora vamos a lo que sería La parte izquierda Que ya les digo Es lo mismo Pero en la parte de acá Ok chicos En esta parte Bueno En esta parte Como les digo Estos dos primeros de naranja Se van a romper Para colocar dos negros De esta forma Y bueno chicos Ahora lo que vamos a hacer Es bastante sencillo Como les digo Es lo mismo Pero en el otro lado Ok Van a tomar lo que sería Lana roja Nos vamos a ir hasta abajo Y vamos a romper Estos dos que están aquí Ok Incluyendo este de aquí Si incluyendo ese Vamos a romperlos Para colocar dos de estos Y arriba O sea este gris que está aquí La van a romper Para colocar un rojo A la izquierda Van a romper uno Para colocar lo que sería Un lana blanca Ok En este caso Aquí está Lo voy a tomar Arriba chicos Arriba de eso Van a colocar un rojo Un rojo A la izquierda Van a romper Para colocar un blanco Y arriba del blanco Van a colocar Lo que sería un rojo Arriba del rojo Van a romper dos Para colocar dos grises Y ya saben Todo lo demás de naranja Que esté de este lado Se va a romper Para colocar Pues obviamente El lana gris Ok De esta forma Y bueno Ahora Una vez terminado esto Vamos a lo que sería El cuerpo La parte de acá Así que bueno chicos Vamos a comenzar Tomando lo que sería El lana gris Es bastante sencillo Vamos a hacer Como un pixelar En 2D Y pues bueno Vamos a la parte Principal Que es acá Y bueno Lo que vamos a tener Que hacer es sencillo Chicos Primero lo que vamos a hacer Es colocar lo que sería Un gris aquí Y a la izquierda Colocar otro Para diferenciar Entre ese Y el de abajo Ok Ahora lo que vamos a tener Que hacer chicos Es colocar otro gris A la derecha Y después Vamos a tomar El lana negra Para colocar Lo que serían Cuatro Hacia la derecha Uno Dos Tres Cuatro Hacia la derecha Y arriba vamos a colocar Dos rojos Ok Y bueno Arriba de esos dos rojos Van a colocar dos negros Y hacia la derecha De esos negros Van a colocar Lo que serían rojos Ok Ahora una vez hecho esto Chicos Arriba del negro Van a colocar Dos negros más Como podemos estar observando Y después arriba Van a colocar otros más Pero hacia la derecha Colocando otros negros Ok Ahora van a hacer lo mismo O sea van a rellenar Otra vez Esa parte Y hacia la izquierda Van a colocar uno más Como podemos estar observando De esta forma Y bueno Ahora A la izquierda De este negro Van a colocar uno de gris Y a la derecha De este También Ok Y ahora si van a rellenar Estas partes Que están por aquí Ok Hacia arriba Todo ya Como podemos estar observando Espero que me esté Me esté explicando Aquí en estos momentos Así que bueno Vamos ahí Ok Como podemos estar observando Así debe de quedar Igual nos vamos en este lugar Y vamos rellenando Ok La parte que les dije Que pusieran para señalar No la van a rellenar Hacia arriba Es solo para diferenciar Entre uno a otro Ok Así que bueno Vamos a colocar esto Como podemos estar observando De tal manera Que quede lo que sería Esto así Ok Chicos No sé si Creo que lo hice De hecho mucho más Grande Así vamos a contar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No está bien Doce bloques Así que bueno chicos Ahora lo que vamos a tener que hacer Es lo siguiente Ok En la parte de atrás No tiene nada de efectos Así que vamos a rellenar Absolutamente Todo lo de aquí O sea Todas estas partes de aquí Vamos a rellenarlas Completamente Que vamos a ver Cuanto llevo de video Apenas llevo Oh Doce minutos Pues vamos bastante bien Ok Así que bueno Vamos a rellenar Todas estas partes Hiciera un corte Pero no puedo Como les digo chicos Ya que pues no cuento Con tanta memoria Eso es lo que Eso es lo malo Y no puedo hacer tantos cortes Así que bueno Vamos a seguir aquí chicos Rellenando toda esta parte Como les digo La espalda No tiene efectos Simplemente se rellena así Y bueno chicos Es que como no contamos Con tantos bloques Así De colores Pues no podemos hacer Tantos efectos Ok Así que bueno Vamos a seguir colocando Todo esto chicos Y vamos a colocar Pues igual en este lado Vamos a colocar esto Ok En estos lados Pues no pasa nada No importa Si Faltan más Ni nada de eso Debido a que pues Van a ser tapados Por lo que serían Los brazos Así que no pasa nada Si no Si no les pones efectos Ok Vamos a terminar De rellenar esta parte Ahora una vez terminado Esto lo que vamos a hacer Sería Es Los brazos Perdón si me trajo un poco Así que vamos a ir A por los brazos Ok Para lo que serían los brazos Los materiales Simplemente rojo Lana gris Lana negra Que ya lo tenemos aquí Y lo que serían Los tablones de abedul Ok Vamos a comenzar chicos Con lo que sería El brazo derecho Ok Así que bueno Es lo mismo Técnicamente Pero bueno Vamos a ir hacia allá Chicos Y vamos a tomar Lo que sería Lana gris claro Y la primera tapa De aquí Recuerden Uno Dos Tres Cuatro Y todas las partes De acá Se van a rellenar Así de esta forma Ok Bueno ahora Una vez hecho esto Lo que vamos a tener Que hacer chicos Debajo del primer gris Que está aquí Vamos a colocar Otro gris Y hacia la derecha Vamos a colocar Un rojo A la derecha Pondremos un gris Más Y a la derecha Colocamos un rojo Debajo del gris Vamos a colocar Un rojo Chicos Y después a la derecha O sea abajo Del rojo Abajo de los rojos Van a colocar un gris Y a la izquierda Del gris Van a colocar un rojo Ahora debajo Van a bajar Dos veces con el rojo Y van a rellenar Casi todo Y aquí debajo Del gris Colocan Un rojo Y debajo del rojo En color Así Lo dejen en color negro Ok De esta forma Ahora ya tenemos Lo principal Chicos Y ahora La parte de al lado Que es esta parte De aquí chicos Ahora mismo Se las voy a explicar Ok Va a ir paso a paso Así que bueno En esta parte Vamos a colocar Esto de negro Como podemos estar observando Y también la parte de atrás Ok De tal manera Que quede esta parte así Y ahora Con el rojo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a colocar Esta hilera de rojo Tres Y después Y después aquí Vamos a colocar Rojo Después A la derecha De ese rojo Gris Y a la derecha Del rojo Otro gris Y arriba del rojo Digo Arriba del gris Vamos a colocar Un rojo Y arriba de los rojos Vamos a colocar gris En esta parte Pues va a ser igual Ok Chicos Simplemente Como les digo Es fácil Así que bueno En esta parte Vamos a colocar A la derecha Un gris A la derecha Un rojo A la derecha Un gris Arriba de los gris Rojo Y arriba de los rojos Van a haber gris Ok Arriba vamos a colocar Esto De esta forma Ok Así queda así Así debe de quedar Ok Ahora Una vez hecho esto Chicos Vamos a bajar Con lo que sería Lana negra Vamos a bajar Unos bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco bloques Vamos a bajar Y absolutamente Todo eso Se va a rellenar Ok En las hileras Y eso se rellena Hacia arriba Ok Como podemos estar observando Los dos últimos Que quedaron Simplemente Lo vamos a rellenar Con lo que serían Los tablones de abedul Ok Ahora les voy a mostrar Para que ustedes vean Ok Bueno Si ustedes quieren Un tutorial Para el próximo Bueno Para este próximo Sábado No Porque este sábado Va a estar El otro Pero bueno Si ustedes quieren Un tutorial Me lo pueden decir Acá abajo En los comentarios Para yo saber Y hacerlo Ok Chicos Así que bueno Ahora Una vez hecho esto Pues ya recuerden Que estos dos Como vemos Pusimos este bloque Para diferenciar Ese bloque Para diferenciar Lo van a romper Y colocar un tablón De abedul Y pues igual Chicos Simplemente Lo rellenan De esta parte De aquí Ok Ese de abajo Que puse No Pero Esos tampoco Pero se pone Por tanto lag En serio Tengo mucho lag Chicos Y bueno Ahora chicos Una vez terminado Esto Vamos a hacer Lo mismo Pero en el otro brazo Ok Recuerden Vamos a tomar El lana gris Claro Chicos Y vamos a colocar 1 2 3 4 1 2 3 4 Que es lo de abajo No Es que siempre se me pone así Bueno no siempre Solo cuando grabo Así que bueno Ya saben El lag tremendo que da Así que bueno chicos Ahora una vez hecho esto Lo que vamos a tener que hacer Es lo siguiente Ok Como les digo Va a ser lo mismo Así que bueno Tomamos la lana roja Y aquí en el primero que está Colocamos uno A la izquierda Colocamos un lana gris Y a la izquierda Vamos a colocar otro rojo A la izquierda Colocamos un gris Debajo del gris Vamos a colocar Lo que sería un rojo Hacia la derecha Debajo del rojo Vamos a colocar Un gris Bueno Debajo de los rojos Colocamos un gris Ahora Debajo del gris Colocamos un rojo Y después chicos Debajo de este rojo Colocamos un rojo más Y hacia la derecha Igual colocamos dos más Ahora Acá vamos a colocar Igual hasta llegar aquí Y aquí simplemente Colocamos un negro Ahora aquí chicos Recuerden En esta hilera Que se ve así de negro Pues simplemente Van a pasar igual Ok No pasa nada Y bueno Aquí pues como les digo Es sencillo Ponen gris Y después colocan rojo A la izquierda Gris Arriba de los grises Colocan rojo Y arriba de los rojos Colocan gris Y arriba del rojo Ok Así de simple Aquí pues igual Aquí rojo Así rojo Debajo del negro Colocamos un gris Arriba de los rojos Esto Rojo Y rojo Rojo Y gris Ok Así chicos A ver esta parte Que bien está Y bueno chicos Ahora una vez hecho esto Lo que vamos a tener que hacer Pues recuerden Es bajar 5 veces Con lo que sería el negro 1 2 3 4 5 Y absolutamente Todo lo van a rellenar Ok 3 3 4 2 3 4 Igual chicos Ok Ok Me moví acá la cámara Toda loca A ver vamos a poner esto aquí Vamos a quitar este aquí Y pues se rellenará Así chicos Ok Yo lo relleno un poco lento Ya saben El grandioso lag Que da aquí en grabar Pero Tal vez pronto sea Usuario Rudy Y vaya a grabar Con otra aplicación Que pues es Más Da menos lag Así que bueno chicos Una vez hecho esto Recuerden que debajo del negro Estos dos que quedan Últimos Van a colocar dos tablones Así Como podemos estar observando Y van a colocarlos Y rellenarlos Ok 2 3 4 2 3 4 Y la parte de aquí Ok Me movió aquí la cámara Toda loca Y listo chicos Ahora vamos a la parte Semifinal Que es la cabeza Que es bastante sencilla En realidad Ok chicos Bueno no es tan sencilla Pero es algo sencillo Ok chicos Así que comenzamos Con lo que serían Los tablones de abedul Aquí en este En este hueco O sea A la izquierda del negro Vamos a colocar uno Y vamos a seguir colocando Otros dos Ok A la derecha del negro Colocamos uno Y después colocamos Otros dos Estos dos chicos Simplemente lo van a rellenar Con la parte de acá O sea Estas partes Se rellenan Para llegar al otro lugar Ok Bueno Una vez hecho esto Lo que vamos a tener que hacer Es romper los dos del medio Ok Estos dos del medio Que están aquí Para colocar lo que serían Dos de lana blanca Ok Bueno chicos Ahora Vamos a subir uno más Vamos a hacerlo con un pixelar 2D De momento Aquí en esta parte Así que bueno Van a quedar así Y después vamos a tomar Que sería el lana azul bajito Ok El lana azul Este Y bueno chicos Aquí en el primero Van a colocar lo que sería un tablón A la derecha Colocan un gris Y a la derecha Colocan un azul A la derecha A la derecha Van a colocar dos tablones De abedul Ok Y a la derecha Van a colocar lo que sería un azul A la derecha Otro blanco Y a la derecha Un tablón Y bueno Van a subir igual un tablón Colocan el azul En los ojos Esto Y los tablones De esta Prima de eso Van a colocar lo que sería el negro Hasta cuánto van a colocar el negro Pues es bastante sencillo Ok Y bueno chicos Vamos a hacer lo siguiente A ver Esperenme un momento Chicos Vamos a colocar lo que sería El lana negro Después a la derecha Vamos a colocar un gris Ok Un gris A la derecha Vamos a colocar un negro A la derecha Colocamos dos grises Y a la derecha Colocamos dos negros Ok Esperenme un momento Perdón No Borren todo esto Toda esta parte de aquí Perdón me equivoqué Son dos negros al principio Después vamos a colocar un gris Después del gris Vamos a colocar un negro Y hacia la derecha Vamos a colocar dos grises Y a la derecha Colocamos los dos negros Que faltan Arriba vamos a colocar Otra vez dos negros Y hacia la derecha Vamos a colocar un gris claro Y a la izquierda Colocamos otro negro más Y así a la izquierda Colocamos dos grises A la izquierda Simplemente colocamos Esos dos negros Y después subimos Dos veces más Con lo que sería El amarillo Ok En este caso no lo tenemos Pues lo vamos a tomar Aquí está Subimos dos veces Con el amarillo Chicos De esta forma Ok Ahora pues ya vamos a hacer Todo lo demás También en forma de pixelar 2D Y al último Pues simplemente se rellena Ok Y así Ok Así chicos Ahorita pues falta La parte 3D Pero no se preocupen Que ahorita lo hacemos Vamos a la parte derecha Que es esta parte de aquí Chicos Y lo que vamos a tener que hacer Es bastante sencillo Ok Vamos a colocar 5 en total Ok Así que bueno Aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 Arriba vamos a colocar Otra hilera más De esta forma Y después chicos Arriba de estos dos Vamos a colocar Dos amarillos Y a la izquierda Vamos a subir Pues todavía Unos dos más Ok 1, 2 Y aquí colocamos Otros dos amarillos De esta forma Y acá chicos Simplemente en esta parte De aquí Vamos a sobresalir A ver No puedo bajar Es que no veo bien Vamos a colocar dos Y esos dos Igual se rellenan No solo que en esta parte Toda esta parte de aquí Que vemos aquí Con lo que sería la banda Pues Van a colocarlas De esta forma Ok Igual que acá En la parte del pelo Van a colocar el amarillo Simplemente Y bueno chicos Aquí ya me sobrepasé Así queda esta parte De aquí La verdad No trae tantos efectos O sea No es tan difícil Este pixelar Así que bueno chicos Acá igual van a sobresalir Con los dos amarillos Como podemos estar observando Espérame un momento Si no me equivoco Son tres bloques Los que deben de ser amarillos Y aquí solo hicimos dos Así Se sobresale otra parte más Como podemos ver Que sean tres amarillos Ok chicos Así que bueno Vamos a colocar esto Por aquí Como vemos O sea Uno Dos Ok Así de esta forma Y aquí pues simplemente Rellenamos esta parte de acá Ok Vamos a la parte de acá Que es la izquierda Así que bueno chicos Vamos a hacer lo mismo Exactamente lo mismo Chicos O sea No es gran cambio Lo que tenemos que hacer Así que bueno Para ir rápidamente A lo que sería La parte de atrás Colocamos esto Y una vez hecho esto Lo que vamos a ocupar Será la negra Y lo colocamos Justo aquí Ok Y pues bueno Ya saben Arriba Pues los dos amarillos Que faltan aquí Y ahora pues Vamos a hacer La parte de atrás Que está Bastante sencillo Ok Y bueno Lo que vamos a tener Que hacer primero Chicos Es acá Irnos a esta parte O sea Rellenar primero Esta parte de aquí De la banda Simplemente La de la banda Si no más La de la banda Como podemos estar observando Y si Y también arriba Vamos a colocar Lo que serían Los amarillos Y abajo Lo vamos a dejar así Ok Ahorita les voy a explicar Lo que tenemos que hacer Para darle Lo que serían Los efectos De lo que sería La banda Así que bueno chicos Vamos a estar aquí Aquí donde está Este amarillo O sea Este amarillo Aquí A la izquierda Van a romper uno Para sacar Tres hacia arriba Y bueno Ahora lo que van a hacer Va arriba del negro Van a colocar un amarillo Hacia la izquierda Del amarillo Van a colocar dos Hacia la izquierda Y debajo de ese Que pusimos al último Vamos a colocar Un negro más Ok Ahora chicos A la izquierda Vamos a colocar Un amarillo Y debajo del amarillo Colocamos dos negros Vamos a tener que romper Un amarillo Para colocar esos dos negros Y ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es rellenar las partes Que quedaron De amarillo Así de sencillo Y ahora vamos A la parte final Que es la parte En 3D Ok chicos Está bastante sencillo Así que bueno chicos La vamos a ocupar Obviamente del amarillo Chicos Vamos a ir primero Y en el primer amarillo Vamos a dejarlo Tal y como está Y en este primero Lo vamos a dejar Tal como está A la derecha Colocamos dos Hacia abajo Y a la izquierda Vamos a colocar A la izquierda De ese amarillo Vamos a colocar Dos hacia abajo Igual Y bueno Ahora una vez hecho esto A la derecha Donde está este negro A la derecha Donde está el gris Vamos a colocar dos Hacia abajo Y después chicos Lo que vamos a hacer Es arriba Donde está el gris Vamos a colocar Tres bloques Hacia la derecha Y después Arriba de ese bloque Último que pusimos Colocaremos tres Hacia la derecha Igual Debajo del último Que pusimos Vamos a colocar Uno más Y debajo de ese Hacia la izquierda Vamos a colocar Uno de estos A la izquierda Colocamos dos Hacia abajo Como podemos estar Observando Esta es la primera Parte de lo que Sería el cabello Técnicamente Ok Y bueno Vamos a la parte Que sigue Que es la parte De la derecha Ok En la parte de acá Así que vamos En esta parte Y lo que vamos A tener que hacer Será sencillo Ok chicos Vamos a colocar Lo que serían Dos bloques Ok Aquí en donde está El negro Van a colocar Dos bloques Y arriba Vamos a colocar Dos Ahora chicos En medio aquí Vamos a colocar Uno más Y después A la derecha Hacia abajo Colocamos uno más A la derecha Hacia arriba Colocamos dos Hacia arriba Y a la izquierda Y a la derecha Colocamos uno De tal manera Que queda así Como una T Y bueno chicos Ahora lo que vamos A tener que hacer Es a la derecha De esa parte De la T Ok A la de aquí Chicos Hacia abajo Vamos a colocar Uno Dos Hacia abajo Y después Arriba del negro Hacia arriba En esta esquina Colocamos Un amarillo más Ok chicos Vamos a lo que sería La parte de atrás Que es mucho más sencillo Ok En la parte de atrás Lo que tenemos que hacer Será bastante sencillo Vamos a hacer como Un tipo cruz Ok Arriba del negro Colocamos uno Hacia la derecha Colocamos otros dos más Y ahí en medio Vamos a colocar Estos dos Chicos Como una cruz Como podemos estar Observando A la derecha De este Chicos A la derecha Hacia abajo Colocaremos Lo que serían Tres bloques Hacia la derecha Como podemos estar Observando Y después en medio Vamos dos Hacia arriba Y a la derecha Colocamos otros dos Ok A la derecha Hacia abajo Colocamos uno Ahora vamos a lo que sería La parte La otra parte Que está acá Ok En esta parte De aquí Como podemos estar Observando Pues es casi Técnicamente lo mismo Arriba De lo que sería El negro Vamos a colocar Lo que serían dos A la izquierda Colocamos uno más A la izquierda Hacia abajo Vamos a colocar Uno más Y abajo De ese amarillo Vamos a colocar Otro Arriba Hacia la izquierda Hacia arriba Colocamos uno más Y después Abajo Digo abajo O sea A la izquierda Hacia abajo Colocamos uno más Y de abajo De ese Colocamos dos Y después en medio A la derecha De la izquierda Colocamos Para que se vea Como una cruz En esta parte Que estoy marcando Ahí chicos Hacia la izquierda Hacia arriba Colocaremos uno Perdón Ahí no Aquí Colocaremos uno Y después chicos Lo que vamos a tener que hacer Es donde está este bloque Que está aquí Que lo estoy señalando Hacia la izquierda Hacia arriba Vamos a colocar Dos más Hacia la izquierda Ahora vamos a la parte final Que es el top Ok Aquí en la parte De la cabeza Vamos a rellenar esta parte Que se me olvidó Decirles que la rellenaran Así que la rellenan Ustedes simplemente No sé cuánto Llevo ya de video Chicos La verdad Pero bueno Ahorita me voy a fijar Y bueno chicos Lo que vamos a tener que hacer Simplemente O sea En estas partes En estas de aquí Ok Ahora mismo les explico Lo que van a tener que colocar Será Simple y sencillamente Lo que vamos a poner Serán dos bloques Al principio Ok Aquí dos bloques O sea Estos dos bloques Están ahí Estos dos A ver Lo voy a mirar de esta forma Para que ustedes entiendan mejor Y después de esos dos bloques Hacia la izquierda Vamos a dejar así Y a la izquierda Colocamos dos A la izquierda dejamos Y a la otra izquierda Colocamos lo que serían Pero lo que vamos a tener que hacer Será bastante sencillo Ok chicos Perdón Solo era un bloque El cual tenemos que poner O sea Ahí está Ok Arriba de ese bloque Vamos a colocar uno más Y hacia la derecha Colocamos dos más Ok A la derecha dejamos Tal y como está Y a la derecha Colocamos otro más Y bueno chicos Arriba de ese Vamos a colocar dos Hacia la izquierda Como podemos ver Así de esta forma Y bueno chicos Ahora Arriba Arriba de este Que está aquí chicos De este que estoy señalando Ahora mismo De este Vamos a colocar Hacia arriba Uno Y a la derecha Colocamos otro Y hacia la izquierda Vamos a colocar Uno Hacia la de otra izquierda Vamos a colocar Otro más Otro y otro Ok Este no De esta forma Ok chicos Y bueno Arriba de ese Vamos a colocar Uno más de amarillo A la derecha dejamos Y a la otra derecha Pondremos otro Derecha dejamos Derecha Pondremos otro Ok A derecha dejamos Derecha Pondremos dos Hacia arriba Y después Hacia la izquierda Dejamos Y a la izquierda Colocamos Lo que serían Cuatro bloques Dos Tres Cuatro Ahora chicos A la izquierda De ese que colocamos Hacia arriba Vamos a colocar Dos hacia la izquierda Y después El primero que pusimos Vamos a colocar Hacia arriba Uno más Ok A la derecha Vamos a dejar Dos espacios Y hacia la derecha Colocamos tres Ok Dejamos dos espacios Ok A ver Uno dos Y a la derecha Colocamos tres Ok Como les había comentado Tres Hacia abajo Vamos a colocar Uno y dos Ok chicos De esta forma Y bueno Esto sería todo En el pixel art Espero les haya gustado De verdad Ya saben que si les gustó Me pueden dejar Ese grandioso like Comentar y suscribirse Al canal Si no lo han hecho Recuerden compartir el video Con sus amigos Para que cada vez Seamos más personas En esta grandiosa familia Y yo pueda traerles más videos Recuerden visitar Mis redes sociales Como es Facebook Y Twitter Que estarán acá abajo En la descripción del video Y bueno chicos Nos vemos hasta un próximo video Así que hasta la próxima Gracias